¡Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido! Han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Este equipo visitante es un fenómeno. Defienden a las mismas áreas. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? ¡Vamos! ¡Pierden el balón! ¡Con esto rompe el empate! ¡Se viene! ¡Viene ahí el partido! ¡Tiro! ¡Ahí va por fuera! ¡Grande Mena! ¡Qué buen pase metió! ¡Quiso anticipar el pase! ¡Se encontró adelantado! ¡Mirá la del asistente! ¡Levanta la bandera! ¡Fuera de juego! ¡Solamente la mano la tenía delante del contrario! ¡Se les ha ido el balón! ¡Rodríguez! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Juegan por el carril de afuera! ¡Rafael Bacá! ¡Lo hacemos oficial! ¡Pedazo de bomba que lanzó pero terminó escapándose! Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar y le tenía que pegar de esa manera pero bueno, se le fue a fuera ¡Velázquez! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Y le pega con un tubo! ¡Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego! Rafael Bacá ¡Rodríguez! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando un espacio! ¡Rodríguez! ¡Mareando al rival! ¡Esperando el momento justo para el pase que haga daño! ¡Hace bien cortante la jugada! ¡Buen traslado de pelota! ¡Ojo! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Buen traslado de pelota! ¡Lo que le estará diciendo el arquero al poste! ¡Porque realmente esa pelota sí va afuera! ¡Pero pega en el palo! ¡Y a festejar! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡No! Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego ¡Se apoya en la raya! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Va a tirar el cinto! ¡Equipo peligro! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Se logra meter por la banda! ¡Esa pelota promete! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! ¡Es que se juega mejor con dos goles de diferencia! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera! ¡Para anotarlo de contra! Sí, realmente gran zancada ¡Espectacular fue toda la jugada! ¡Y al final termina con una alegría! ¡Y conecto la pizarra 2-0! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! Martínez Martínez El referí que dice que se termine el partido ¡Arrencamos el segundo tiempo del partido! ¡Arrencamos el segundo tiempo del partido! ¡Arrencamos el segundo tiempo del partido! ¡Enamorando con su fútbol no falla un pase! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Y de alto un centro! ¡Tapa bien el centro! ¡García! Marco Fabián ¡Otra vez la bocha cambia de dueño! ¡Dominguez! ¡Ahí entregan el balón! ¡Con lo mal parado que te defensa! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¡Cómo no van a ganar partidos, Arquets! ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo! ¡De aquí en más 30 minutos le quedan al partido! ¡Rodríguez! ¡Orbelín Pineda! ¡Hay falta pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla! ¡Sin problemas el balón para el arquero! ¡Caminando el riesgo de esa parte! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Era falta pero el árbitro la deja seguir! ¡Fenomenal! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico porque tiene ganas técnicas A ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya ¡Esto puede terminar en gol! ¡Elias Hernández! ¡Bárbaro! ¡Ha sido bueno ese corte! ¡Bien señalado el Orsay! Ya se viene un cambio siempre viene bien mover las piezas ¡Controla la pelota y sigue! ¡Oportunidad para centrar! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Tiene una gran oportunidad! ¿La aprovecha o no? ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! Ya van 38 minutos de la segunda parte Y después de la entrada la pelota lateral Orbelín Pineda Elías Hernández Elías Hernández ¡Oh, ahí le pega! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Los toman mal parados En esta los van a castigar ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa! Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega Y ahí está el último silbato de la jornada ¡Victoria para los locales! ¡Buenos señores!